Durante la reunión del FEICA realizada este jueves, Enrique Egloff, presidente de la entidad, explicó que durante el régimen de Nicolás Maduro, el país sudamericano ha perdido cerca de un millón y medio de empleos fijos, además del irrespeto a la democracia y el Estado de Derecho en la patria de Bolívar. Se dio ilegalmente y asume la presidencia de la República el dictador Maduro sin haberse producido legítimas elecciones en Venezuela. De conformidad con la legislación de Venezuela, el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional toma una decisión si fue electa de manera correcta y bajo el marco de la legalidad y el presidente interino Guaidó se juramenta y toma posesión. Mientras que el presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, Manuel Herrera Vega, argumentó que la crisis política en Nicaragua generó la pérdida de 450 mil empleos, más de 50 mil ciudadanos se han refugiado en el exilio y cinco canales de televisión han cerrado sus puertas, vulnerando los derechos de los nicaragüenses. Pues por la muy difícil situación que está viviendo este importante país, donde se han vulnerado valores fundamentales para el desarrollo como es la libertad y la democracia. La reunión fue convocada para analizar la situación política y económica de la región que afecta al desarrollo industrial regional y se averjaron otros temas relacionados con el sector. Jamil Duyart, Informativos Teleantillas.